El concurso de fotografía convocado con motivo de la celebración de la aventura de la noche cervantina el pasado mes de julio ya tiene a sus dos ganadores. Jesús Manzaneque por su encajera criptanense y José Manuel Sánchez por oficios se alzaban con el primer y segundo premio respectivamente. Dos obras que se imponían ante una gran selección de trabajos, más de 40, presentados por parte de un total de 13 fotógrafos locales. De esta manera y tras ser recibidos en el ayuntamiento por parte del alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, de miembros de la corporación y del presidente de la asociación de hosteleros, los ganadores explicaban así las obras presentadas y la importancia de convocar más concursos de esta categoría. Yo mandé tres fotografías, una de ellas era de una encajera, que es la que se ha llevado el primer premio. La segunda foto era un molino con un efecto que se llama larga exposición, donde se ven las aspas dando vueltas como si fuera un ventilador. Y la otra foto era unos niños subidos en el caballo clavileño, que estaba ahí puesto en el cerro. Y bueno, la foto que más confiaba yo era la del molino y sin embargo ganó la de la encajera. Así que una sorpresa para mí. Yo mandé tres fotografías, eran tres de oficios que estaban ejerciéndose allí en la sierra. Uno era el alfarero, que ha sido la premiada, carpintero y uno que estaba trabajando, el esparto. Se procesaron todas en color sepia para que parecieran más de la época la que se quería representar y la que más gustó ha sido la del alfarero. Creo que fue una noche con gran acierto, hubo bastante gente en la sierra y estuvo muy bien ambientado. Y yo creo que preparar un concurso para eso fue un acierto, por lo menos por mi parte. Sí, yo pienso lo mismo, que todo lo que sea concurso sobre asuntos cultulares de cualquier temática, fotografía, pintura, lo que sea, siempre es bueno para el pueblo, para que la gente participe. Una iniciativa que Antonio Lucas Torres valoraba también de forma muy positiva, destacando la profesionalidad de quienes han participado en la misma. En este sentido invitaba a los ganadores y a todos los amantes de la fotografía a colaborar con sus trabajos a la hora de diseñar y publicar folletos y publicaciones relativas a Campo de Criptana. Desde la Concejalía de Turismo se ha tomado una buena iniciativa que hay que continuar y que muchas veces buscamos fuera de Campo de Criptana lo que tenemos dentro. Y aquí tenemos, yo creo que en este caso hay que felicitar a los dos premiados, pero podríamos felicitar a muchos más fotógrafos de Campo de Criptana que han colaborado y que están haciendo un trabajo fantástico. Y que además yo pediría desde aquí que incluso colaborasen con sus trabajos a la hora de la edición de determinados folletos, determinadas exposiciones, porque creo que merecen la pena. Por otro lado, y en lo que respecta a esta noche a Cervantina y a todos los actos ligados a la conmemoración del cuarto centenario, Lucas Torres ponía en valor la repercusión que todos ellos habían tenido, por lo que confía que todos tengan una continuidad en el tiempo. Ha sido todo un año, pero que no tiene que ser solamente este año. Este año tiene que ser un trampolín para continuar. Nosotros tenemos autoridad moral suficiente, Campo de Criptana, como para continuar erigiéndonos como lo que somos, como protagonistas de ese capítulo octavo. Y si ese protagonismo lo podemos plasmar a través de las fotografías de grandes artistas que tenemos en el pueblo, muchas veces desconocidos. Algunos de ellos los hemos conocido en los últimos meses o en los últimos años a través de Facebook o a través de redes sociales en distintas formas. Pero yo creo que tenemos gente muy buena que puede hacer un trabajo muy interesante y que nos hace falta. Destacar que los premios otorgados se correspondían con dos esculturas de Chema Teno, así como con dos comidas o cenas para dos personas donadas por parte de la Asociación de Hosteleros de Campo de Criptana.